...melgareco Hernán, sube el balón y primera posesión, así que usted con el relato, si están amables, este primer cuarto. Muchas gracias Marden, los inicialistas John Vélez, Denny, Londoño, Jones y Griffin por parte del equipo de Once Calda Manizales, mientras que la Academia tiene a Chávez, a Guillén Araújo, a Aguas Limpias y Álvaro Contreras. Ha comenzado el juego señoras y señores, el que arranca en las primeras de cambio, los primeros puntos para Alvarito Contreras por parte del equipo de la Academia, en un doble ritmo entrando sobre la zona de pintura y se lleva los dos primeros puntos. El número 22 que la tiene Juan Camilo Bondoño, jugaba con la Academia en el paseo de torneo. El número 32, el norteamericano, Anthony Jones y convierte. Rapidito se empató el juego, el norteamericano Anthony Jones que en el último juego marcó 26 puntos. Individual en un campo, pero le permitieron el corte al norteamericano y ya lo tengo con dos en el partido. Mucho cuidado con el número 4, Camontay Griffin, número 4 del equipo de Manizales, otro excelente conductor cuando hay un caminando aquí, un primer walking para el compromiso. Este hombre es precisamente Camontay Griffin, el norteamericano. Mire cómo maneja la pelota y pasa, pase de pecho rápidamente a una esquina. Otra vez para Griffin, Griffin para Camontay, se levanta, sostenido, avanza y convierte. Bonito punto para el norteamericano. Este va a tener una muñeca toda la noche, usted la va a ver mi querido Marcos. Sí, llegó tarde la ayuda y el ofrecimiento para el primer triple del partido castigó la zona de tiro de tres y por eso al frente el equipo local. Este hombre que la tiene es Heisler Guillén, el venezolano. Quiere romper, área restrictiva, asiste para el paraguayo. Falta contacto personal cuando entraba el paraguayo, el que comete la falta es John Vélez. El señor en el intento apareció y cometió la falta cuando se levantaba el paraguayo. Tiro libre, zona de pintadura, primer ofrecimiento para el paraguayo. En un flexión, Lenk se convierte. Por primera vez lo ponen en la línea al paraguayo Araujo. Tiene muy buena estatura, pero además, sabe, movimiento de interno debajo del tablero. De uno, 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 lanzado, uno, convertido. Lanza al segundo y convierte. De dos, dos quedó en la línea para cortar a un punto. Ahora la diferencia es solamente una posición, pero el juego lo gana Once Caldas, cinco por cuatro. Camontay con la pelota. Hamaca por la derecha, se sale por la izquierda. Enteca para Griffin, que juega sobre la zona del poste alto. Ahí está el norteamericano, amagando. Rompimiento para Noan Dennis, que es el número 20. Este hombre que se levanta, detrás, pega en el aro, se sale. Recupera Camilo Noño con falta. Contacto personal sobre Alvarito Contreras. Muy atento estaba el juez. Se lo dana a Contreras. Miremos la repetición. Claro, hubo contacto personal prácticamente que se toma al jugador del cuello. Pero todavía hay faltas por dar y recupera un balón en la zona de 14 metros. Saludemos también a David Escobar en la parte baja, allá en el Maderamen, en el coliseo de la ciudad de Manizales. David, un placer saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, ¿qué tal compañeros? Marden, Chemas. Aquí estaremos entregando, por supuesto, las incidencias de este compromiso cuando ataca el conjunto local. Perfecto. Estaremos muy pendientes cuando aquí hay tres puntos más. De dos alcanzó a pisar la raya. Sí, señor. El número 20 y 32, Anthony Jones. Y está con cuatro. Tiene cuatro, Anthony Jones. Va a ir a su mando. Juan Camilo con la pelota. Cefran un poquito. Este era el venezolano. Bueno, la pelota la lleva Contreras. Contreras con la pelota. Entrega para César Chávez. Rompimiento, lanza. Falla contacto. Cuando el hombre que metía la mano era nada menos que Nolan Dennis, el norteamericano. Tiene muchas alternativas de ataque. Aquí César Chávez, el dominicano. Sí, metieron la mano. El contacto real y lo ponen en la línea del tiro libre. Un hombre que tiene arriba del 87% de efectividad en los tiros libres. Un hombre que le ha ido bastante bien. Uno, el mejor encestador del torneo. Si usted me apura, este es el equipo que mejor maneja la línea de tiro libre. Hoy por hoy en la liga. Estamos hablando de Academia de la Montaña. Lanza el dominicano el segundo y falla de 2-1. Dos lanzados, uno convertido. Para el dominicano. Tiene el equipo antioqueño. La academia tiene un dominicano, un paraguayo, un venezolano, San Andresanos. Por todos lados. Tres puntos. Espectacular. Para el número 32, Anthony Jones. Este es uno que le rinde de una forma impresionante. Lo que es Anthony Jones, Camontay. No tanto Nolan Dennis que juega allá sobre la zona del poste bajo. Ya está en 7 entonces. Con ese lanzamiento triple. Otro triple. No, de 2. Era del venezolano. Sí. Guillén. Piso la línea Guillén. Heisler Guillén se llama. Viene de actuar con la selección venezolana. Camontay con la pelota. Rompimiento. Se atreve. Lanza. Utiliano. Tablarito de referencia y convierte. Este es de los que penetran. Este es de los que no es de los que se quedan. Allá lanzar de 2 o de la zona del perímetro. No, este se atreve. Va rompiendo. Es un jugador muy versátil. Tiene esa posibilidad no solamente de lanzar sino de romper. Aquí jugada de continuidad. Lo que quiere decir que tiene un lanzamiento adicional. Y la verdad que el juego es bien, bien interesante. Uno se pone a ver a este quinteto de Guillermo Moreno y todavía no encuentra el por qué está ocupando el último lugar de la tabla. Lanzamiento del adicional y convierte. Triple a la antigua. Sí, señor. Tiene una chiverita parecida a la Jane Harden. El hombre de los Rockets de Houston. Al hombre de la barba. Sí, señor. Aquí está el venezolano. Un reversible. Entrega para el paraguayo. ¿No? Uh-huh. Falta contacto personal. Cuando el hombre que ingresaba. Nolan Dennis. Era Nolan Dennis. Sí, señor. A meter la pelota. En un bonito reversible, una asistencia del número 19, Heisler Guillén. Sí. Pensé en determinado momento que era tapa, pero no se fue sobre la mano. Contacto personal. Lanzamiento del primero y convierte. Este es Baker Aguas Limpias. Al servicio, al quinteto del equipo de la Academia de la Montaña. Baker. Lanzamiento del segundo y convierte. De 2-2 en la línea. Un equipo de altísimo porcentaje de efectividad en los lanzamientos de tres. Ahora están haciendo una defensa individual con mucho ajuste en media cancha. La cuenta, señoras y señores, 12-9. Quedan 6 minutos 29 por jugar. Es lo que faltaba. Lanzamiento y convierte. Teniendo las aís y cruzarlas. 11-12, Academia 9. Han castigado bien el perímetro, ¿ah? Muy bien sobre esa zona. Y los dos equipos. Un partido muy parejo. 14-9. Tiene una ligera ventaja el equipo local. El que la lleva es Guillén. El venezolano se frena. Quiere el rompimiento. Pero me parecía más de que buscaba un camino por donde no cabía. Le cerraron el camino y él mismo termina cometiendo la falta. Llegó muy bien la ayuda. Mire, ahí viene la ayuda y por ahí ya no cabe. Ya ha movido el pie de apoyo, que es ese pie de pivot. Y un caminando. El segundo lo que quiere decir que ya completa. 3-2-1, 3 pérdidas. El quinteto visitante. La tiene el norteamericano Griffin. Este es Anthony Jones, el más alto. Se atreve. Zona pintura. Bolito movimiento de John Vélez. En un bonito reversible y en una bandejita termina hacia atrás metiendo la pelota. Para descontar un poquito, para ampliar mejor. 16-9. Aquí movieron bien el balón y salieron de la zona del reversible. Lanzamiento de tres puntos y falla el quinteto del equipo de la montaña. Bonita asistencia en un lindo remolque para Anthony Jones y convierte. Qué linda asistencia. Y lo que obliga a Hernán Darío Giraldo a pedir su primer time. Lindo remolque. Direct TV comprometido con el baloncesto en Colombia. Estás viendo la liga Direct TV de baloncesto. Direct TV te cambia la vida. Es el mejor hombre del partido hasta ahora. Anthony Jones, el número 32, ha tomado las mejores decisiones. La cuenta, señoras y señores, 18-9. Se está doblando en este momento en el marcador, faltando cinco minutos para la finalización del primer cuarto. Entre este Jones y Camontay Griffin van a meter casi el 50% de los puntos. Incluso un poquito más. Así ha sido la constante a lo largo del campeonato. Lanzamiento de Contreras. Falta. Capitán Marden. Contacto personal. 18-11. 18-11 se descuenta aquí. Reposición desde la zona de los 14 metros. Está sacando el quinteto local. Tiene ocho segundos para pasar. Sobre la defensa de Armador a Armador. Camontay con la pelota. Mano zurda pasa a la derecha. Estos Armadores, por lo general, manejan las dos. Lanzamiento de tres puntos. Falla. Es Anthony Jones. Recoge en zona ofensiva, en zona defensiva, el quinteto de la montaña. Doble ritmo. Falta. No la pitaron. Se le fue larga al paraguayo. Y lamentablemente no pudo culminar en el sexto del quinteto enemigo. A Guillermo empujaron. En la transición. Ahora con Toro y Araujo. Dos internos. Y Chávez da la impresión que va a querer subir el balón. Quedan tres perimetrales, dos internos para el quinteto de Antioquia. Tiene que jugar un poquito más en colectivo. Lanzamiento de Vélez. Falta. Melucía. Falta. No la pitaron. Y recoge el quinteto de la academia. El venezolano está lanzando. Juan Camilo recoge en el rebote defensivo. No alcanzó ni siquiera a ir a la pelota. Hace la pausa. Frena. Entrega para Camontay. Camontay, el norteamericano, quiere romper. Amaga. Lanzamiento. Creo que le acabaron los segunditos. No, le sacó el contacto. Le sacó el contacto. En el momento de irse sobre el aro, vamos a... Mire, ahí la finta cambia de dirección. Mete la flotadora. Y en ese instante, ahí. La mano, sutil en el movimiento. De Heisler. Por eso lo lleva a la línea de 14 metros. Y señor, todavía no están acumulados. Por eso no hay tirolín. Y no iba de viaje para el aro todavía. Vélez con la pelota. Rompimiento. Quiere clavarla. Se le fue larga. Y en el rebote defensivo aparece la gente de la academia de la montaña. Chávez con la pelota. Otra vez quiso clavarla. Quiso hacer un mate. Se le fue larga. Recupera y convierte. Por fortuna para el dominicano y segunda intención. Porque da lo mismo la bandeja. Son los dos mismos puntos que el mate. El mate es simplemente clavar el balón. Pero se corre esos riesgos. 18-13. Quedó a 5. Lo alcanzaron a tener a 9. La pelota. La maneja el quinteto local. Presiona mal la defensa ahora Antioquia. Ingresó el número 22 Juan Camilo Londoño otra vez. Y aquí hay falta. Contacto personal dice el paraguayo. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Fue la decisión? A ver si. Sí. ¿Lo ha alcanzado a tocar? Sí, lo toca en la espalda. En el momento que sale del reversible en el poste bajo. No lo ha podido controlar. Y es jugada de continuidad. Tiene un adicional. El número 21. John Vélez. Lanzamiento adicional y falla. Nuevo cerco reboteador por parte del quinteto local. Y la pelota es a favor del kit de la montaña. Ahí la lleva el venezolano Heisler. Quiere romper. Le falta asistirse un poquito más con sus compañeros. Prefiere debajo del tablero. Sobre la zona de la puerta trasera y convierte. Ahí tuvo suerte. El mismo toma un rebote sin cerco. Volvieron a hacer el mismo remolque. Entre Camonté y Anthony Jones. Sin problemas. Este par. Es el mejor jugador del partido. Y me parece que es la mejor dupla. Se comprenden muy bien. Se complementan bien. Chávez rompiendo. A una esquina falta. Sacó la falta. Porque da la impresión que era ofensiva. Me parecía ofensiva porque metía el hombro. Regresemosla otra vez. Aquí viene el dominicano. Para arriba. Ahí ya no. No, no, no. La verdad. Estuvo bien en juez. Supo salirse. Y lo llevan a la línea del tiro libre. Porque ya estaba en el viaje ofensivo. Pero tuvimos la misma percepción, mi querido Marta. Sí, creí que era ofensivo. Lanzamiento de derecha. El primero tiro libre y convierte. Es el tercer lanzamiento de 3-2. Tiene un buen porcentaje en el tiro libre. Va para el cuarto. Lanza y falla. Quedó con el 50%. Otra vez recupera Chávez. La pelota es para Heisler. El venezolano se quiere mover. Le cierran en camino. Asiste nuevamente para Chávez. El dominicano quiere romper. Para el venezolano. Que rompe. Sola de pintura. Se levanta. Perdiendo diferencia de 3 posiciones. Baker, Baker, Baker. De 3 puntos. Falla. Está recogiendo nuevamente el quinteto local. John Vélez con la pelota. Entrega para Nolan Dennis. Este es norteamericano también. No rompe. Él es de poste allá. Sobre la zona del poste. Seguirá a pelear. Para Cliffy. Este es Jones. Nuevamente para Dennis. Quiere romper. Inicia el viaje. Lanza Falla. No tiene suerte. No es un jugador que marque muchos puntos. Según las estadísticas de este torneo. Marcan más. Griffin y Jones. Pero no a Nolan Dennis. Todavía no. La está recuperando rápidamente otra vez el quinteto local. Camonte. Quiere romper. Bonito. Arranca. Lanza Falla. Incómodo lanzado. Porque le cerraba bien el camino. Pero buen trabajo de defensión. Se quedó quieto. Estático contra él. Sí, señor. Y en el rebote y en la salida rápida. Anota Marlon Cataño. Para el quinteto de la visita. Marlon Cataño. Antioqueño él. Sí, es de los juveniles. De las promociones de Hernán Darío Giraldo. Es un muy buen interno jugador. De una gran condición debajo del tablero. Ahí está otra vez. Debajo del tablero. Anthony Jones. Y convierte cuando el partido se apretaba. La cuenta se pone 24-18 a 6. Pero incontrolable. El goleador de la noche Anthony Jones. Otra vez Cataño. Debajo del tablero. Falla. Recupera Juan Camilo Londoño. Y apunte la etapa Jones. En la puerta trasera. Y ya está arriba. Mira otra vez. Anthony Jones. Ya está allá. Sobre la zona del poste bajo. El que la lleva es Juan Camilo. Que marca con la mano derecha. Hace pase. Lanzamiento de Griffith. Pega en el aro. Y se sale. Recoge rápidamente el número 19. Heisler Guillén. El venezolano. Rompimiento. Ser que ha parado. Que Londoño. Lanzó y convirtió. Pero le falta más a Guillén. Jugar en conjunto. En el compromiso. Lo están llevando poco a poco. Va Heisler Guillén. El venezolano. Viene de jugar el premundial FIBA con la selección venezolana. Es un muy buen jugador. Y puede jugar de guardia. Puede jugar a posición de alero. Pero tiene que ser más colectivo. Ahora recién está llegando el quinteto. El adicional lo lanzó y falló. 24-20. Quedan 58 segundos por jugar. Está que se va al primer cuarto. Camontei con la pelota. Mano derecha. Entrega para John. De 3, de 3, de 3. Pega en el aro. Se sale. Y recopera César Chávez. El dominicano rápidamente. Está sacando para el venezolano. Y me parece que es el que ahora lleva mala pelota. Rompe otra vez. El individual. Falla. Un rebote. Y la pelota queda otra vez para Chávez. Chávez con la pelota. Abre el compás de su humanidad. Pasa la pelota por debajo de sus extremidades. Bonita pantalla. Asiste. Se mueve a una esquina. El venezolano quiere intentar. Rompimiento. La entrega. Lanza y falla. El que falló fue Baker. Y lamentablemente se perdió la oportunidad. Quedan 14 segundos. Londoño con la pelota. Se frena un poquito. Quedan 6 segundos. Tienen que lanzar. A ver si se anima. Aquí está el norteamericano. Y termina la primera fase. 24-20. Anote la victoria parcial para el quinteto local. Cuatro puntos apenas la diferencia. Direct TV comprometido con el baloncesto en Colombia. Estás viendo la liga Direct TV de baloncesto. Direct TV te cambia la vida. Así relatará aquí en WinSport. Marten de Vía. Marten. Muy bien. Gracias. Mi querido Gabriel. Este es el segundo cuarto. Ya no fuimos de Vía. Aquí el que viene piloteando. Es Camon Griffin. El balón afuera en la zona del poste alto. Al número 22. Va buscando una vez a Camon. Buen pase de pica. Un rol para Guadalimpi. Es que debajo del tablero recibe una buena tapa. Pero le quedó la posesión del balón al quinteto. Que vuelve a comenzar en la jugada ofensiva. Bien el ofrecimiento. Muy largo. De Leonardo Salazar. No voy a ser corre boteador. Y le cae el balón al número 22. Que es Juan Camilo Londoño. Y Londoño para el 21. Que es John Vélez. En la posesión. En la liga directividad y baloncesto profesional. Usted la vive en WinSport. El canal que todos queremos. 9-21 por jugar. Camon Teng. Recibe la doble ayuda. Viene con la finta. Se levanta. El rebote para Toro. Y a correr con Guillén. Este es el venezolano. Ese dribbling es de protección. Es el juego de Once Caldas. Que le gana 24-20. Recibe la segunda pantalla. Las dos pantallas directas de Guillén. Ajustaron la defensa. Para el dominicano. Y un dominicano con la finta. Va a intentar. Lindo el reversible. Mejor la asistencia. Y detrás Aguas Limpias. Y no hay jugada. Porque va a Joaquín. 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 Lástima. Porque la jugada fue excepcional. La forma como abre el camino el dominicano. Como asiste la pelota. Pero lamentablemente aquí dio el paso hacia adelante Aguas Limpias. Y se pierde una linda posibilidad en una muy bonita jugada de carácter colectivo. Es Juan Camilo Londoño. Hacia atrás. Uy. Que mal entregado el balón. Y la presión funcionó. Hicieron buena defensa. Y hay un Tenober. El primero del segundo cuarto. 24-20. Va a ir a esa línea que mide 28 metros. El maderamen tiene 28 por 14. Alvarito Contreras. Ese es Guillén. El estelar venezolano. Y el dribbling de la mano derecha. Viene a tomarlo Salazar. Uno contra uno. Eso en el baloncesto se llama perro al hombre. Por encima de la cabeza. A la posición del poste. Baco. Muy lejano. El dominicano. Le volvieron a dar al balón a Guillén. Buena la pantalla directa de Aguas Limpias. Llegó la ayuda. Uno contra uno. Viene el ofrecimiento. Se levanta. En la llave el balón gargaleó. Y el rebote para Añoni. Le sacaron la falta, Chema. Contacto personal. Yo lo vi. 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 El árbitro también hay contacto. Apúntesela al número 20. Aguas Limpias. Bueno, entró también al maderamen Leonardo Salazar. Este es un excelente triplero. Este es del equipo juvenil de la Selección Colombia. Recientemente viene de representar precisamente a nuestro país en el suramericano. Es un jugador de un excepcional lanzamiento desde la zona del perímetro. Y siempre lo mete Guillermo Moreno como para ir refrescando. Este muchacho que se acerca allá. Sobre, me parece también, Frankel Gómez. Gómez, el San Andresano, que también está allá en el maderamen para este segundo periodo. Le dice algo mi querido David Escobar, Hernán Melgarejo a Guillén. Ese par de jugadores son... Sí, le está pidiendo que se asocie un poquito más con sus compañeros. Ustedes hacían referencia precisamente a eso. Y a eso le apunta el técnico de Academia de la Montaña. Le pide que sea más colectivo para así poder ser más efectivo en la zona de ataque. Va a entregar el balón Melgarejo en esa línea que tiene 28 metros. 8'20 por jugar y el que va a subir el balón a Orest Forbes. Que entró en acción. Tiene minutos en la duela. Ese dribbling de la mano derecha a la mano izquierda. Entregando para Camontaine el americano. Uno contra uno recibe la primera pantalla. Cambia de dirección de la mano derecha el pase de pecho. A la zona de Salazar que juega al poste bajo. Buena defensa de Toro. Magnífico. Uno contra uno más ajustada la defensa. Y una vez más para Salazar. Pero bajaron el reloj de posesión. Camontaine atrás a Forbes. Forbes con la llave. Se levanta. No hay cerco reboteador. Y el dominicano Chávez se queda con el balón. Bueno, siguen intentando los lanzamientos desde la zona del perímetro. Pero tienen que trabajar un poquito más sobre la zona de bajo del aro. Me parece que ese es un punto a corregir por parte del equipo de Guillermo Moreno. Porque a pesar de que Anthony Jones se mete ahí. No es agresivo en la zona de los rebotes. Bueno, el doble. Con el lanzamiento de Toro fuera de la zona de pintura. Una posesión 24-22. Y una vez más al americano Anthony Jones. Recibe el 21 que es John Vélez por encima de la cabeza. Salazar el triplero. Se levanta y castiga a Chema. El hombre la tiene clara, Lelgatillo. Y triple para el escar 27-22 arriba, Oncecaldas. Lo dicho, este es un excelente lanzador. Y es nuestro, ¿no? Ese es un jugador de selección Colombia. Es bajito, pero es un excelente hombre en lanzamientos desde la zona del perímetro. Chávez otra vez la carteada en la pelota. Y Salazar para Forbes. Y por encima que no hay balance. Camontaine, Camontaine. Con la finta sobre Contreras. Se levanta y no había balance para el doble. 29-22 aumentó la diferencia. Buena jugada defensiva. El que sube el balón es el cucuteño norte santandereano Alvarito Contreras. El pase picado para Toro. Toro abajo con una sola mano. Y bueno, el movimiento para el doble y descontar. 29-24 arriba Oncecaldas. 6-40 por jugar el que está subiendo el balón esforme. Gana Oncecaldas en la Liga Direct TV. Usted solamente la vive en Guinness por el canal que todos queremos. Salazar uno contra uno. Viene la doble marca. Sale de la pantalla. A Camont. Camont. Con el ofrecimiento. No hay cerco reboteador. Y a correr con César Chávez. Ahí escogió un lanzamiento muy apresurado el norteamericano, Chema. El cuarto rebote también de César Chávez, que es un hombre muy importante. Hoy no ha marcado mucho. Pero también en la zona ya de las asistencias sobre la zona del rebote. Ha ido bastante bien. Aquí hay falta contacto personal. Es de Salazar. Le está haciendo un uno contra uno con mucho ajuste. A Heidler Guillén, el estelar base o armador o al héroe venezolano. Viene de hacer un muy buen trabajo. Sí, ahí está la falta clara de Salazar. Y lo pone en la línea de 28 metros. César Chávez, una vez más para Chávez. Uy, va a castigar el perímetro. Se levanta en sostenido para el triple. Y vuelve el partido nuevo. Un doble marca la diferencia. 29-27 arriba a 11. Bueno, aquí lo pusieron 29-29. Me parece que es 29-27. 29-27. Sí, señor. De todas maneras, el partido está muy ajustado. Muy ajustado por parte de los dos quintetos. Faltando 5 minutos 48 segundos. Fíjese la diferencia que hace un triple. Cuando usted comienza a lanzarse desde la zona del perímetro y ajusta y termina metiendo, pues por supuesto las distancias comienzan a cortarse. Partido muy bueno. En las primeras de cambio, segundo, cuarto. Sale del reversible Guillén a la zona del poste Baco. Para Contreras que va a largar el gatillo. Se levanta, no ve a cerca el reboteador. Pero Guillén, linda asistencia. A la puerta trasera no pudo sentenciar el aro. Aguas Limpias que juega para el dominicano. Y el dominicano para el venezolano se levanta. Y se lo perdió en el lanzamiento. Y a correr con Camón Griffin. Griffin, el norteamericano. Viene con la pinta, va para adentro. Se frenó el balón a la zona de Vélez. Vélez con el ofrecimiento. Me parece que ahí se equivoca en el lanzamiento Vélez. Es más para jugar adentro que para jugar afuera. Sobre todo cuando no hay quien asista allá debajo del aro. Porque si usted tiene hombres que vayan y pelean, aquí hay un descuento y se empató ahora sí el juego. Ahora sí les metió la flotadora que es de la casa. Está en marca registrada para el venezolano. Hayler Guillén con la flotadora en la zona del poste alto. Igual va el partido. 4'54, una Lele, pero no salió. Y a correr con Contreras. Alvarito, linda asistencia. Contacto. Contacto personal. Yo lo vi, 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 yo lo vi. Y se lo dan a Salazar, es el segundo. Se está llenando Salazar, que es un buen triplero. Y la falta se la cometen al dominicano César Chávez. Y lo va a poner en la línea de tiro libre. 29-29, quedan 4'47. Y el dominicano César Chávez con su primer ofrecimiento. En este momento es la primera vez que se empata el juego. Y por supuesto aquí lo puedes equilibrar. Y primera posibilidad, efectivamente. Hace el lanzamiento, el balón que sí, el balón que no. Y al final entró, tiene un altísimo porcentaje de efectividad. 30-29 arriba de la academia. Primera vez que se va adelante el equipo de la montaña. Y ya es un doble de 2-2. Es un equipo muy efectivo, Gabriel, en la línea del tiro libre. Sí, y este hombre, básicamente, tiene un porcentaje arriba del 87% de efectividad en la zona del tiro libre. El número 10 está en la duela y es Andrés Mosquera. Y Mosquera buscando a Cometain. Pase picado a la zona del poste bajo. Viene Mellet, sale del reversible. Buena la defensa, no lo dejaron mirar. Linda la defensa de Toro. Y otra vez para Cometain. El americano pisó la línea. Viene su ofrecimiento, se salió. A Mosquera se le cayó el balón. Y a correr con Guillén. Y Guillén jugando en la posición de armador. Hace el reversible, el libre, no hay de protección. Linda la asistencia. Abajo, en la puerta trasera. No hay jugada. Joaquín. 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 Joaquín, Joaquín. No hay jugada, mi querido Gabriel. Un turno a ver otra vez. El balón le corresponde a Once Caldas. Bueno, Cataño, es el segundo que le pintan, ¿cierto? Es el segundo que le pintan a Marlo Cataño. Cuando una jugada muy buena, muy colectiva. Aquí me parece que sí están jugando en conjunto. Y es que vaya de los numeritos, de las estadísticas. Hoy algo tiene el tema de la página de la ciudad de Manizales. Para ir conociendo también el mejor encestador, tanto del equipo local como del visitante. Al mismo tiempo, el mejor reboteador. Partido que está, 29-31. Gana la visita. Y Camontain, en posición de alero para Salazar. Metió la pinta. Miren su lanzamiento, Salazar. Dudó y por eso la perdió. Y Chávez con el rebote. Y a correr con el número 12, que es Diego Gómez. Y por encima de la cabeza entregó mal. Y en Mosquera. Mosquera, poste, Baco. Se levanta, no hay jugada. Eso es falta de atropellada. Es falta ofensiva. Y se la marcaron a Mosquera, el número 10. Además, se llevaba el balón demasiado alto. Y cuando lo bajó, terminó atropellando. Terminó metiendo el hombro y esa es ofensiva. Se abarca como ofensiva. Se quedó quieto el jugador de Academia. Claro, y el otro le metió el cuerpo. Además, le mete el cuerpo y empuja. No solamente metérselo sino empujar. Sí, señor. 3-46. Trabácar en la pantalla. Abaco, al poste. Abaco, el que se levanta. Uy, no pudo sentenciar el número 18. Mateo Palacio para Academia. Y una vez más, las posesiones para Coventain-Giffin. El jugador americano. Pasé picado para Salazar. Muy afuera. Con el norteamericano, Antonio Jones. Le dejaron a Coventain. Vélez, Vélez. Viene para el poste. La doble ayuda. Se le monta. Y convierte. Pero le dieron falta a Chávez. Y es jugada de continuidad. Lo que quiere decir que vale el doble. Se empató el partido. Miren la jugada, Gabriel. Ahí está el contacto. Continuidad. Y lo llevan a la línea para un adicional. Sí, Cataño cerró bien. Pero cuando ya le hizo la maga a Chávez, el que termina metiendo la mano es el otro jugador, su compañero. Aquí va el tiro libre. Aquí no se mueve el reloj 3-19 por jugar. Y complementó a la antigua. El triple. 32-31 arriba. El quinteto de 11 caldas. Y es Chávez el dominicano. El de la isla. Que hace un dribbling. Ese dribbling de protección. Recibe la cortina. Viene la doble marca. Sacaron el balón a la zona de Gómez. Y Gómez al poste Baco. Donde intentaban en jugada colectiva. Está buscando la profundidad con los movimientos de los jugadores de cambio. El quinteto bajó ostensiblemente la estatura. Pero además movió mucho el banco. Se le está agotando el reloj. Le quedan cuatro. Y aquí forzó el triple. Y lo castigó. Pero pasará el frente. 34-32. Linda la jugada. A Guillén no le pueden dar metros al venezolano. Porque sentencia. Juega muy bien el venezolano. Es un hombre que tiene muy buenos movimientos individuales. De rompimiento allá sobre la zona de la pintura. Muy buen lanzador. Tanto de dos como de tres. Y es un jugador muy, muy, muy colectivo. Ha ido bien. Y creo que va a ser uno de los referencias más importantes que ha tenido el quinteto de Medellín. Y Mel Gareco. Porque Araujo está en el banco. Sí. Le cometió a Miraguillén. Lindo el lanzamiento. Qué triple. Quedaban dos segundos en el reloj de posesión. La posesión son 24 segundos. Cada equipo tiene 24 segundos para tirarla a la cesta. O de lo contrario. Hay un tunobre. Es decir, pérdida de balón. Y aquí vino Mateo. Mateo Palacio. Y el mismo Gómez. Y cometieron una falta sobre quien llevaba el balón Camantin Griffin. Este Gómez es de las nuevas promociones del quinteto de Medellín. Diego Gómez. Número 12. Antioqueño de pura cepa. Y terminó en el piso Camantin. Guía se recuperó. Y Salazar ahora sube el balón. Recibe la pantalla de Belén. Ese dribbling es de protección. Va a cambiar de dirección. Va a llegar a tierra de gigantes. No. Al triple. Que se levanta. Uy. Qué bueno. Para Mateo Palacio. Y le está dejando a Heiner Guillén. Se ha silenciado Jones en este segundo cuarto. Porque ha jugado más afuera que adentro. Sale del reversible Guillén. Uno contra uno con Salazar. Viene su ofrecimiento. Esa es cazada. Hecho en casa del venezolano. Ese doble. Es el más efectivo del partido. Ayudado con la flotadora. Madre in Venezuela. Heisen Guillén. Se la sabe de memoria. Abajo al poste a Jones. Y Jones se levanta. Es que no está penetrando. Está lanzando. Y a correr una vez más Guillén. Pero lanzamiento sin ayuda. Allá sobre la zona de debajo del tablero. Debajo del aro. Porque ahí usted puede lanzar. Y si tiene alguien que lo ayuda en el rebote ofensivo. Pues fantástico. Aquí roban. Metió la mano Mosquera. Y a correr con Camontain. Pero se equivocó. Una cosa fue el guardeo. Y muy diferente la asistencia. Y Guillén le decan el balón a Chávez. El dominicano está mirando el reloj de posesión. Entramos hace rato en la chiquita. Dicen los puertorriqueños. Los últimos dos minutos. 1'22 por jugar. Y Chávez a la zona de Mateo. Y Mateo que va a castigar era Gómez. Y a correr con Mosquera. Y Mosquera de pecho. Atacan tres. Defiende uno. Hay contacto personal. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Diego Gómez. Y Diego Gómez. Evitó. Atacaban tres. Defendía uno. No había balance. Pero se quedó castigando el lado. Qué lanzamiento tiene este chico, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. A pesar de su corta estatura. Pero es que tiene una muñeca excepcional. Treinta y seis puntos para el equipo local. Este es el triple de Guillén. Perdón. Treinta y seis para el equipo de la visita. Y por supuesto para el quinteto local. Que está perdiendo por cuatro. Narre usted, mi querido Marnendevia. Último segundo de este segundo cuarto. Ya que estamos llegando al Ecuador del compromiso. Es Salazar. Treinta y dos. Treinta y seis. Dos posesiones. Uno diez. Y Salazar se queda con la primera. Ahora es una zona muy acostada a la que monta el equipo de Academia. Camonte. Y recibe la marca de doce. El doce que es Diego Gómez. Uno contra uno. Muy agresivo. Sale del reversible. Se levanta sostenido. Lindo lanzamiento de muñeca. Para poner el partido. Treinta y seis. Treinta y cuatro. Pero además. Una nueva falta. Y me da la impresión, mi querido David. Que puede ser la tercera de Gómez. Usted nos confirma cuántas faltas. Del número doce de Antioquia. Sí, es precisamente la tercera, compañeros. Cuando hay un reclamo en ese momento de Hernán Giraldo. El técnico de Academia de la Montaña. Habla con el referee Melgarejo. Algo le estaba diciendo acerca de la jugada anterior. Y el referee precisamente le hace una reconversión verbal. Pero no tiene nada que discutir. En la salida del reversible. Y después en la flotadora vino la mano. Y complementa el lanzamiento. Pero no sentenció. Y se quedó Vélez. Y tampoco se la perdió. Increíble lo de Vélez. Y a correr con Chávez. Y Chávez a Gómez. Linda asistencia de Gómez. Movió el pie de apoyo para mi camino. Antes hubo contacto. Para mí movió el pie de apoyo ahí en la puerta trasera. Mi querido Gabriel. Gabriel 36, 34, 45 segundos. Un partido de tres posesiones todavía. El mejor rebotador es Vélez. Pero en la defensiva. No en la ofensiva. Fíjense que tiene ocho rebotes. De ellos siete de orden defensivo. Pero ofensivo solamente ha metido uno. Aquí va el tiro libre, Mateo. Mateo Palacio. Caminó y no lo marcaron. Su primer ofrecimiento no sentencia. Aquí no se mueve el reloj. Sigue siendo un partido. Puede ser una posesión larga. Una posesión corta. Vamos a ver cómo lo manecan. Mateo Palacio en esa línea de tiro libre. Hace la que no flexión presenta. Y se perdió de dos nada. Y a correr una nuezco de más con Camontain Griffin. Recibe la pantalla en el codo. Se levanta contra el tablero. Bueno, el rebote. ¿A quién le pegó? Le pegó al jugador de Academia. Y el balón le corresponde una vez más al conjunto antioqueño. Camontain lo tengo con nueve puntos. Griffin con quince. Quedan treinta y seis segundos. Todavía dos posesiones. Chávez tiene nueve en el quinteto de la visita. El mejor es Guillén, el venezolano con once. Y apenas es una posesión la diferencia del juego. Quedan treinta y cinco segundos. Y está transmitiendo Winesport. Que es el canal que todos queremos. Y es el show de Pelota Naranja en la Liga Direct TV. Juegan Academia de la Montaña y Once Calda. Alvarito Contreras subieron la defensa. A ver cómo sacan el balón de la trampa. Guillén. Ese dribbling y el reversible es dribbling de protección. Uno contra uno con deformes. Quedan veintiocho segundos. Van a quedar veintisiete. Uno contra uno. Va a intentar salir con el reversible. Lo amagó, lo pintó. Ahora se planta dos tres. Una vez más en defensa. El quinteto de Once Calda le quedan diecisiete. A la zona de Contreras llegó la doble ayuda. Linda defensa. Y a correr con Camón. Y la bandeca, la bandeca, la bandeca. Ay, Camón, por Dios. Ay, ay, Camón. Había que empatar el partido, Chemas. El partido era para que terminara. Se acaban cuatro segundos. Y aquí le aló. Y no pudo. Bueno, el rebote de Youngs. Y ya no hay tiempo. Y no lo empató Camón. Y termina el segundo cuarto. Estás viendo WinSpawns. Señoras y señores, estamos aquí en el intermedio del compromiso entre Once Caldas Marizales y el equipo de la Academia de la Montaña. Que gana el equipo de la visita apenas por dos puntos. Y creo, mi querido Marden, que no vamos a tener buenas noticias para el equipo de Medellín para el segundo tiempo. Porque, según nos han informado, hay problemas con César Chávez Jacobo, el dominicano, que es la pieza fundamental del equipo. Sí, ya más adelante lo vamos a ratificar. Si tiene esa posibilidad de perder al jugador para el segundo y tercer cuarto Academia, con una fractura en el antebrazo. Por ahora, hay que notar que Academia es un equipo muy joven que reforzó con el Paraguay Araujo. Y con un estelar jugador que es el venezolano Guillén, Heiler Guillén. Es un hombre muy interesante. Lo que pasa es que un complemento ideal es Chávez el dominicano y si lo pierden, pues lo va a sentir. Por ahora, un agradable primer tiempo el que estamos observando con una victoria apenas por una posesión, mi querido Gabriel. Sí, señor. En el equipo local, Griffin y Jones, digamos, son definitivamente los mejores jugadores. Y, por supuesto, son los que constantemente están marcando. No tanto lo hace Nolan Dennis, que es el otro norteamericano. Y con John Vélez y con Juan Camilo Londoño, que es la cuota nacional, tratan de identificarse con el baloncesto que presentan los norteamericanos. Sin embargo, tienen que todavía jugar un poquito más en conjunto, buscar ser corregoteadores, ser un poquito más efectivos debajo del tablero para poder poner las condiciones de, por lo menos, lo que exige el quinteto local bajo las órdenes de Guillermo Moreno. Esperemos, pero por lo pronto, hemos visto un buen plato basquetbolístico en estos primeros 20 minutos. Nos vamos a la pausa y ya regresamos para el tercer y cuarto periodo. En este show de Pelota Naranja, La Liga Direct TV, que vives en Guinness por el canal que todos queremos. Manizales, 11 caldas contra Academia de la Montaña. Estás viendo Wingsports. Bueno, señoras y señores, vamos a ir hasta la parte baja del Madridame para conocer de primera mano la noticia que nos trae David Escobar con la lesión de última hora de César Chávez Jacobo, el estelar jugador dominicano al servicio del quinteto de la Academia de la Montaña. A ver, David, lo escuchamos. Bueno, lo que nos acaban de informar por parte del cuerpo técnico del conjunto visitante hoy es que es una fractura en su brazo derecho, en su codo. Tenía una molestia, se había estado tocando precisamente esa parte de su cuerpo durante los primeros dos cuartos de este compromiso y ya ha sido confirmado, pues, entonces, el problema que tiene el jugador César Chávez. La fractura, al parecer, es tan delicada que se lo han tenido que llevar para una clínica, un centro hospitalario de aquí de la capital, en el departamento de Caldas. No está en el coliseo mayor, Jorge Arango Uribe. Entonces, ya el jugador César Chávez, que hasta el momento contabilizaba nueve puntos en este compromiso. Entre otras cosas... Estamos hablando del jugador más importante de la liga, el mejor anotador, César Chávez Jacobo. Es una noticia de primera mano que está entregando la Liga de DirecTV aquí a través de WinSport. No es buena la noticia, David, porque la verdad, en ese tipo de fracturas, uno normalmente ve el choque, el jugador cae, pero él termina jugando, ¿no, David? Es lo curioso de esta lesión de un hombre que termina el segundo cuarto y sale directamente para la clínica, porque jugada antideportiva, de flagrancia, no se ha visto a lo largo del partido, en estos dos primeros cuartos. Es que tuvo un par de caídas, es más, nos percatamos de esto en el primer cuarto, pero tal vez ni él mismo sabía en ese momento la gravedad de la lesión. Por eso simplemente se tomaba su brazo derecho, con su brazo izquierdo, por supuesto, mostraba algunas indicaciones de dolor, pero finalmente no podía ni siquiera ser sustituido, seguía en el compromiso. Por eso ya después es el médico del equipo, visitante, el señor Oscar Cardona, quien lo revisa, dice, hey, no puede seguir, la cosa es grave, está delicado el tema del brazo, y por eso ya es trasladado a una clínica de la ciudad. Bueno, lamentablemente, este es un hombre de 24.6 puntos por juego, 7.8 rebotes, es un hombre de 2.8 asistencias por compromiso, un hombre que ha marcado a lo largo de la liga directiva y de baloncesto 416 puntos en este segundo torneo y con el acumulado del primer semestre, 1.022, lo que le da la posibilidad en este momento de liderar precisamente la tabla de mejor encestador del torneo. Lamentable, pero muy, muy mala noticia para el equipo de La Montaña, la ausencia ahora de César Chávez. Vamos a ver cómo le hace este quinteto de Academia de la Montaña con Hernán Darío Giraldo, su técnico, al perder al mejor realizador, al goleador, y un hombre de ese promedio invidiable de 24.5 por partido para el inicio del tercer cuarto. Por ahora, la diferencia es muy escasa, este es Melgareco, que viene con John Vélez, el número 21, que tuvo un mejor primer cuarto que segundo, y no vamos a ir de viaje para lo que va a ser el tercer y cuarto periodo. En un partido muy cerrado, en un partido agradable, han cambiado dobles por triples, triples por dobles, y Melgareco entrega ese balón en la línea que mide 28 metros. Don Gabriel Chema Escandone, para relatar el tercer cuarto de esta liga directiva y baloncesto profesional. Gracias a Don Mar de Endevia, se ha iniciado el tercer periodo, está ganando el quinteto de la visita, 36-34, y por supuesto, con la gran expectativa de que puede hacer ahora el quinteto de la montaña ante la ausencia de su mejor hombre. Primeros segundos, primer contacto personal, y por supuesto, la posibilidad para emplear a favor del equipo de la montaña, cuando el que ingresaba era el paraguayo en el doble ritmo, Guillermo Araujo, y le cometían la falta. Arranca con Araujo, es decir, cambia un jugador del perímetro por un interno en el arranque del tercer cuarto. Y seguramente Guillermo va a ocupar la posición de piloto armador. Araujo lanzamiento, falla, lanzó con mucha fuerza, pegó en el aro y rebotó. Va el segundo, Araujo, Guillo, el paraguas. No le montan cerca el reboteador. Hay un pequeño bauna a la pelota, se inclina, lanza y convierte. Más de muñeca que de brazo. El paraguayo para meter el punto de 2-1 en su apartado particular, en la zona del tiro libre, en la zona de pintura. Está sacando rápidamente el norteamericano Jamonté y Griffin con la pelota, hace una pausa. Enterega para Forbes, Forbes para Jones. Jones quiere romper, debajo del tablero, asiste para Vélez, se le va larga. Le rompieron, le quitaron la pelota, le robaron la pelota y por supuesto el error. Qué buen ajuste en la puerta trasera de Araujo, el paraguayo que va a jugar mucha más defensa en el segundo tiempo. Muy bonito el paraguayo ahora ante la asistencia de Guillén, con fuerza se levantaba, utilizando el tablerito de referencia y la pelota adentro. Ya está con tres puntos en el segundo tiempo, con una muy buena jugada defensiva. La pelota la tiene Forbes. Frena un poquito la acción del juego. Camonté, lanzamiento, pegando en el aro. Vélez asiste, prefiere sacar para Jones. Amaga con tirar de dos, lanza, pega en el aro, falla. Y ganaron el rebate los de Antioquia. Ha ganado mucho ajuste defensivo el equipo antioqueño. Se hace fuerte con la presencia del paraguayo Araujo abajo. Guillén con la pelota apenas está llegando del paraguayo. El paraguayo tiene que meterse allá en la zona del poste bajo. No en la zona del poste alto. Espera, se mueve. Lanzamiento de aguas limpias, pega en el aro, recoge en el rebate ofensivo y convierte. Bonita la acción de Baker, aguas limpias. Este poste, ¿ah? Aquí acertó. Es uno de los chicos nuevos de estas divisiones inferiores que maneja Hernán Darío Quiraldos. Además, una estatura envidiable. Lanzamiento de obra de Vélez se queda corto. Me parece que están equivocados. Porque todos lo están haciendo a un ritmo trepidante cuando tienen que poner la pausa. Hay 24 segundos para ser colectivos. Hay cortinas para entrar y salir. Hay que escoger un buen lanzamiento. Pero además, hay penetraciones en el baloncesto. La lleva el venezolano Heisler. Heisler Guillén. Hace una pausa. Maneja con mano derecha. Pasa para la izquierda. Vuelve y pasa. Abre el compás. Quiere el rompimiento. Le alcanzaron a gardear. O se le fue larga. Algunas de las dos. Lo esperaron y el final. Después del gardeo se le cayó el balón. To no ver. Anotemos el guillén. Pérdida para Academia de la Montaña. A Montaigne Griffin. El James Harden del equipo de los de Manizales. Lanzamiento de dos puntos. Falla. Recoge. Muy bien en el rebote ofensivo. Está Juan Camilo Londoño y termina metiéndola. Para poner el juego. 41-36. Para traerlo al partido. Diferencia de cinco. Un juego de tres posesiones. Primero dos puntos en este tercer cuarto para el quinteto local. La tiene Guillermo. El paraguas. Araullo. Lanzaba incómodo cuando metía la mano. El que la metía. ¿Quién fue? Ah, el número 21, John Vélez. Pero la sacó de nada. Mira la repetición. De nada. De nada. Simplemente abrió y le marcaron la falta. Y lo pone en la línea del tiro libre. Otra vez. El paraguayo que tiene de 2-1 en su apartado individual. Lanza el tercero y convierte. De 3-2. Se está sumando a la gran efectividad que tiene en la línea del tiro libre. El paraguayo Araujo. Lo de las últimas incorporaciones de Academia de la Montaña. Y necesitan tomar una buena diferencia. Porque cuando se vaya a extrañar poco a poco a César Chávez. Se necesitan también los puntos de diferencia. Lanza el segundo y convierte. Entró limpia. Comente usted, mi querido Mar de Nevia. Hasta ahora el mejor del tercer cuarto es el paraguayo Araujo. El sustituto no en posición, pero sí en el campo para Academia ante la ausencia de Chávez. Muy bien Araujo que tiene como segundo apellido Capello. Con el técnico de fútbol de Italia. Dos puntos el descuento para Juan Camilo Londoño por parte del once Calda Manizal. En la cuenta 38-43. Diferencia de 5. 4-4 tomando ese rebote. Aquí un buen robo. Intentó el americano y lo consiguió. Sí señor, entrega para Juan Camilo. Debajo del tablero. Y convierte. Bonito robo. Anóteselo. Presiona una vez más para Antioquia. Por eso la protesta la tiene el quinteto de la visita. Araujo intenta de dos puntos. Pega en el aro. No hay cerco reboteador. Aprovecha Londoño si la coge. La saca para Vélez. Y hay control ya del quinteto local. Saliendo rápidamente Juan Camilo Londoño. Ex Academia de la Montaña. Hay falta. No hay jugada. No vale, no vale, no vale. No vale porque el contacto personal se inició antes del doble ritmo. Antes del viaje, ¿no? Claro, por eso lo ponen en la línea de 28 metros y no lo llevan a la línea del tiro libre. Ahí. Ahí ya está el contacto. Y todavía no va para arriba. Y exactamente. Ahí ya no cuenta. Si ya estuviera en el aire era otra cosa. Sí, ahí lo ponen en la línea. Muy bien. Londoño con la pelota. Ahora acá Montey. A ver si se mete o no este Forbes. Intenta de tres, de tres, de tres. ¡Dance y convierte! Señora, sí señores, empató el juego. Para mí fue doble largo, pisando la línea, Gabriel. Para mí fue triple difícil. Y lo marcó el juego. Lo marcaron como triple. Y atención, que es la segunda vez que se empata el juego a lo largo del compromiso. Cuarenta y tres, cuarenta y tres. Otro rojo. Martín, Chema. Dígame, David. Llegó a su cuarta falta personal, Diego Gómez Arenas. Ahí ya es muy rápido, ¿no? Sin haber estado mucho en el madrame. Diego Gómez. Muy poca acción y ya cuatro faltas. Que recordemos que en el segundo cuarto fueron tres consecutivos. Le doy el tiempo jugado. Siete cincuenta y seis. Mientras que hay otros que han jugado la mayor parte del compromiso. Por ejemplo, Guillén lleva veintitrés minutos en el juego. Cuarenta y tres, cuarenta y tres. Juego empatado. Bonita asistencia para ver. Es lindo mate. Se colgó y lo mató. Pero qué gran asistencia a la puerta trasera. Linda asistencia y mató el balón. La donquio. Espectacular. Lindo mate, como dicen los españoles. Clavada, como decimos nosotros aquí en Colombia. Cuarenta y cinco, cuarenta y tres. Pasa a ganar el quinteto local. Hay algún reclamo. Y ahí es donde comienza a hacerse falta. A hacer la falta. Un hombre como César Chávez Jacobo, que esperamos. Movieron el tablero, Gabriel. Pero tranquilo que haya esfuerzo humana para cuadrarlo nuevamente. Para César Chávez, a los familiares, pues, que están seguramente desde la ciudad de Medellín o en República Dominicana, escuchando y observando esta transmisión, que haya tranquilidad, que todo en la vida tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. Señoras y señores, la tiene el venezolano. Guillén, que amaga. Qué bueno movimiento, rompimiento. Solo lanza. Falla. Bonita la asistencia y convierte. Lindo, Aguas Limpias, debajo del tablero. En el rebote ofensivo y convirtió. Segundo rebote consecutivo de Aguas Limpias. Cuatro puntos en el tercer cuarto. Una bandalla. Bonita asistencia ahora para Juan Camilo Londoño. Jones, que se sale sobre la zona del poste alto. Lanzamiento y convierte. De dos. Lo vio pisar la línea. Sí, señor. Aquí convirtió, pero sigue jugando afuera. No volvió a manejar la zona del poste. Dígame, David. 47-45. Cuando usted guste, David, lo escuchamos. Aquí está el paraguayo lanzando incómodo. Se acabó el tiempo, por eso lanzaba. La pelota la recoge otra vez el quinteto local. Come on take con la pelota. Lindo, Gardeo. Pero le marcaron falta. Pero no a la tapa. No a la tapa. Hay que explicar la jugada. La tapa fue limpia porque fue al balón. Miren con la repetición. Ahí. A la tapa no. Al jugador que viene por atrás y comete el contacto personal. El número 13, José Lozano. Sí, señor. Ahí estuvo bien Milgarejo. Esta es de experiencia. Porque la tapa fue limpia. José Lozano está en el terreno de juego. Claro. En la jugada hubo tapa limpia, pero hubo contacto personal por atrás. Aquí está. Come on take Griffin. Lanzamiento del primero y convierte. Es muy alto, pero parece usted al lado de él y verá que queda el chiquitín. Su nombre de 1.85 de estatura. Come on take. 48.45 va al segundo ofrecimiento. Zona de pintura. Punto de muñeca. Falla. Pegó en el aro. Su nombre es muy efectivo. Come on take Griffin. Ya le doy los números. De este hombre en el tiro libre. Griffin, que tiene el 50% de efectividad. Cuatro lanzados. Dos convertidos. Mejorado mucho la defensa. En el uno contra uno ajustadísimo. Miren, aquí intentó Guillén en la penetración y Camontay. Lindo. El movimiento que hace para ganarse el balco. Se la rapó, ¿no? Para el bico 20. Sí, señor. La vuelve a llevar Camontay. Dos puntos que valen más. Para el quinteto de la visita. 48.47 está la cuenta. Partido de una posesión. Me luce un overtime como van las cosas. A pesar de que el resultado no es muy amplio. Aquí hay nueva falta. Otra vez Lozano. Otra vez Lozano que se lamenta, pero alcanzó a meter la mano. Fíjese que Gómez entró y muy rápido se acumuló de falta. Y ahora entró Lozano y también ya lleva dos consecutivas. Sí, contacto personal de Lozano. Ahí falta. Y vamos a estar por debajo de los 70 puntos, no cabe la menor duda. Bonito, reversible, lindo gancho a la antigua. Lanzando y convirtiendo. 50-47. El gancho a la antigua de Magic Johnson, de Luth Javar. Ya casi no se ven. No, no se ven. Ya no se juega con ese gancho a la antigua. Ese gancho sí que era espectacular. El cartero Carvalho. Sí. Señora, sí, señor. Bonita etapa. Cuando intentaba Jones recoger una pelota debajo del tablero y se la guardearon. Y por supuesto de su majestad Don Magic Johnson, que era una cosa espectacular. El más grande. Sí. Entre Magic y Michael son todas nuestras pasiones uberiles del baloncesto. La tiene Forbes. Amaga con tirar de tres, de tres, de tres, de tres. Lanza, falla. En el rebote no hay nadie. Ahí es donde tiene que estar el más Jones metido. Es que mejoró demasiado la presencia del paraguayo Araujo. La defensa del equipo antioqueño. El venezolano lanza y ahora el que rebota. El ofensivo es para Juan Camilo Londoño. Camonte y entrega. Perfecto. Esa es para Jones y convierte. Ahí adentro hace daño. En la puerta trasera. Buena asistencia. Una vez más la dupla Camonte y Anton Jones. 52-49. Actuando de poste bajo. Es muy importante. El poste alto también lo hace bien, pero... Por su estatura maneja mucho más. Contreras con la pelota. Quiso asistir. Falló. Le robaron la pelota. Camonte y sale. Griffin. Doble ritmo. Le roja. Le guardiaron. Tapa. Tapa. No te es el al paraguas. Es el jugador del tercer cuarto defensivo. Sí, señor. No lo habíamos visto, pero ha estado muy efectivo. Ahí está Camonte. Lo mira. Lo mide. Limpia la tapa. Perfecto. Además que le lleva por lo menos 35 centímetros de diferencia en estatura. Y queda muy poquito en el reloj de posesión. 19 segundos. 2'42 por jugar. Va a lanzar. Tienen que lanzar. Forbes. Entrega para Vélez. Doble ritmo. Lanza y convierte. Encontró la posibilidad del hueco. La oportunidad. Lanzó y convirtió. Llegó tarde la ayuda y por eso la penetración. Pero el juego todavía en tres posesiones. La diferencia de Once Caldas Academia. 54. Ha marcado 20 puntos en este cuarto el equipo local. Y el otro ha marcado 13. Ahí está la gran diferencia. Por eso pasó a ganar. Araújo. Lanzamiento. Falla. Cuando la pelota se fue para atrás. Se fue para atrás. Y ya salió. Explica a usted, mi querido Martín Devia, por qué sale la pelota a pesar de que cae dentro del madera. Claro, porque traspasa el tablero y ahí ya no hay jugada. Así el balón quede por dentro de la línea. Porque una cosa es la línea de los 14 metros. Una cosa totalmente diferente el tablero que está adentro de la cancha. Jones con la pelota para Griffin. Abaga. Entrega para su combatiota. Se frena un poquito actuando sobre la zona del poste alto. Intenta de 3 de 3. Lindo. John Chun. Sostenido. Espectacular. Y convierte. El hombre debe jugar adentro, pero afuera. Le dan el perímetro y aquí amplía la diferencia. La mayor diferencia en el tercer cuarto para el quinteto local. Lanzamiento ahora en el descuento para Heisler Guillén y convierte. La flotadora de él marca registrada. Sí señor, la tiene bien, bien, bien aplicadita. 57-51 a 6. Se pone el juego. Juan Camilo Londoño con la nueva pelota. Entrega para Vélez. Rompimiento. Abaga. Lanzamiento. Incómodo. La pelota hace la ruleta y termina ganando el quinteto de la visita. Pero entregó mal. Muy mal. ¿Quién fue el que entregó mal? Lozano. Lozano otra vez. Ay, Lozanito. Entró ese enchufado del hombre. Camontei baja un poquito la temperatura. Quedan 16 segundos en el reno de posesión para el lanzamiento. De 3. De 3. Lanzamiento. Camontei. Una vez más le dan el perímetro. Pérdida de Lozano que ganó el rebote. Y Camontei los castiga. Nueva la diferencia. Cuidado. Que empieza a ser un partido de 5 posesiones. Pero si lanza y tiene que estar el venezolano también apretando un poquito más. Volve y pierde el venezolano. Se descompone el quinteto de la visita. Doble ritmo y convierte. Juan Camilo Londoño. Tu no ver. Otra mala entrega. Atacaban. Y no defendieron. Todos arriba. No había balance. 3 contra 1. Y anotas el venezolano que fue el que le falló. Aquí doble ritmo. Le deten la mano. Aunque me parece que fue un caminando. Sí. Sí, señor. Joaquín. Guillén. Perdió los papeles Guillén, que es el base armador. ¿Qué le dice? ¿Qué intenta decirle Giraldo con eso? A ver. A ver. Ay. Doble ritmo. Doble ritmo. Pedía que le había contacto con el cuerpo, pero no. No había. Fue caminando. Lo que pasa es que el venezolano hace el doble ritmo, pero no se va para el aro. Oiga, 62-59. Le sacaron 11 puntos. No, no, no. 11 en un momentico. Pero de los 11, tiene mucho que ver Cannon, Ten y Jones. Otra vez la dupla del primer cuarto. Le cuento que ahora sí estamos extrañando a César Chávez. Claro. Si siempre fue importante, ahora sí que más. Está fallando constantemente el quinteto antioqueño y por supuesto comenzamos a extrañar al dominicano César Chávez, que en este momento está en una clínica en la ciudad de Manizales, por un problema del codo derecho. Una posible fisura o fractura, eso se determinará por la radiografía. Además porque él sube balón, pero también puede jugar a la posición de Aler. Ahora solamente Guillén lanza. Se remosa y don Gabriel en el tercer cuarto. Sí, señor. En el otro equipo 15 puntos tiene Guillén el venezolano y César Chávez sigue siendo el mejor con 9, pero ya no está. Señoras y señores, se va a acabar este tercer cuarto lanzamiento del quinteto local. Vuelven a robar la pelota. Muy atento, Jones. Quedan 9 segundos. Lanzamiento y convierte. De 3, de 3. No, eran de 3, de 2 alcanzó a pisar la línea. Y la cuenta se pone 64, si no estoy mal, 51. Vamos a ver qué indica el tablero. ¿Fue de 3 o fue de 4? ¿Por qué presión? Presión alta. Miren, la misma que están haciendo por todo el campo. Marcación individual. No pudieron sacar el balón de la trampa. Y sigue ganando en 11 caldas. Metieron 4 puntos en menos de 5 segundos. Está narrando Don Marten de VIA este último cuarto aquí en Wienersport. Muy bien, gracias, Gabriel. Ya nos fuimos de viaje para el último cuarto. 67-51 la mejor ventaja que tiene en el juego el equipo de Don Guillermo Moreno Rumier. Miremos la repetición aquí. Guillén intentó a Guillén y hubo contacto personal de Forbes. El balón Araujo en el poste vaco. Y es Araujo el que tiene el manejo del balón para postear. Llegó la doble ayuda. Al balón aislado, totalmente con Treras. Viene. No podía por ahí. Araujo y Mateo tampoco. Hay contacto personal. Yo lo vi, 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 yo lo vi. El árbitro también, Melgareco lo vio. Y se la dan a Forbes y ponen a Mateo, el número 9 que está en la duela. Este es Marlon Cataño, mejor, y lo ponen en la duela. En la línea de tiro libre. Con nueve dos. Dígame, mi querido David Escobar. Cuarta falta personal de Franklin Forbes. Y está metido en el hoyo, como está Gómez en el hoyo. Y va por primera vez en el partido. Este número 9, que es Marlon Cataño. El primer ofrecimiento, dice Hernán Darío. Vamos, vamos, pero se estira la diferencia. 67-51. Aquí no se mueve el reloj. 9-0-2 en la Liga Directivite. Usted la vive en Guinness por el canal que todos queremos de 1-1. 67-52. Y Scamandine, el americano. Y ese dribbling es de protección. El pase de pecho a la zona de Salazar. El de pecho, una vez más, está en el campo. El número 7, que es Bermúdez. Y Bermúdez con el ofrecimiento, el paraguas. Araujo se quedó con el rebote. Y a correr con Guillén. El pase a la zona del poste. Viene Gómez. Gómez se levanta y contacta. Antes del viejo y contacto personal, se la van a señalar al número 22, a Juan Camilo Londoño. Bueno, aquí el partido entra en un momento decisivo. Primero, porque la diferencia comienza a ser amplia a favor del quinteto local. Segundo, porque todavía tiene esa saudade de extrañar a su mejor hombre, al jugador César Chávez, que no está en el maderamen. Y porque los que están tienen que resolver, esté el otro por fuera, lesionado, ellos tienen que resolver porque ya la situación es muy complicada. Ya tienen que ellos asumir la responsabilidad del compromiso, tanto titulares como suplentes, y saber que es un hombre muy importante, pero que el juego tiene que continuar. Diego Gómez con el primero, se lo perdió el segundo ofrecimiento, lo convierte 1-1 en este último cuarto. A caminar con Gauntaine, el estelar a base Armadone. Bueno, el pase de Picandrol hacia atrás, a Salazar, que finta, 1 contra 1 contra Contreras. Individual a último cuarto, el balón para Londoño. Londoño con la finta, a Salazar con la finta, para el lanzamiento. Espectacular el lanzamiento, el gatillo para llegar a 70. ¡Qué muñeca tiene el chico Salazar, el triplero! Es una cosa excepcional, siempre nos lo habían referenciado, lo habíamos visto en los torneos juveniles, pero lo demuestra a medida que pasan y pasan los partidos. Araujo y encuentra a Mateo y no... Sí, sentenció Marlon Cataño, después del lanzamiento de Araujo para descontar 70 por 55, 15 la diferencia, es la mayor diferencia y es Caban Téguen americano, hace un Picandrol a la zona, fuera de zona de pintura, una vez para Caban con la pantalla, se levanta en el sostenido, el rebate de segunda instancia, John Vélez y sentencia, 72, parecía que no pasaban de 70 y ya están en 72, mi querido Gabriel. Claro, es que la ausencia está pesando, 15 puntos tiene Vélez, por 15 también de Griffin, 22 de John, los mejores del quinteto local, los mejores encestadores. Para arriba Gómez, y se atravesó buena la penetración, 57-72 descuenta, el quinteto de Academia, una vez más el balón para Comentine Griffin. Y el mejor reboteador del partido es John Vélez, con 7 rebotes, de ellos 6 defensivos. En el poste alto recibe la primera pantalla, pero ese dribbling, con mucha pausa de protección, va a recibir el americano Noces Vélez. Aunque por parte del quinteto de la visita a Guadalimba tiene 8 rebotes, de ellos 6 defensivos, 2 ofensivos. Buena defensa, le hizo Guillén, lo espero con la experiencia de Guillén, y a correr Guillén en el codo, para mí hubo falta, había sido continuidad, para mí le movieron la mano, pero el doble valeó, el descuento 72-59, sigue al frente, 11 caldas, quedan 6-48. Me señala el reloj del coliseo Jorge Arango, en la liga directivit de baloncesto. Usted la vive en Guinness por el canal que todos queremos, y es Jansen el americano, 1 contra 1 contra la Ujo, llegó a la zona del poste Baco, yo lo vi, 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 y en la zona del poste Baco le marcan la falta, y lo van a llevar a la línea del tiro libre, 72-59 Gabriel. Sí, señor, de todas maneras, el partido entra en un momento definitivo, faltando solamente 6 minutos, 35 segundos, Bayons, que es el mejor encestador del partido. Y le dio demasiada altura al balón, no hizo la parábola, aquí no se mueve el reloj del coliseo, 6-35 por jugar. Una vez más le entregan el balón a Anthony Jones, el norteamericano, dígame, don David Escobar. Jones queda con 6 lanzados, 3 convertidos, 50% de efectividad. Y Salazar recibe la cortina, eso se llama una defensa alta, ese dribbling de protección vuelve la cortina, vuelve y sale del reversible, Guillén, 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 al codo, Guillén con la flotadora, se desmarca registrada. Esa sí se la sabe de memoria Guillén, metió una vez más la flotadora y descuenta 73-61, sigue ganando el equipo de Once Caldas. Tiene que ser Guillén el líder, es de hecho el líder en este momento, es en el maderame por parte del quinteto de la academia, por su basquetbol, por sus puntos, un hombre que está llegando a 17 puntos en este momento. Antony Jones por afuera recibe de Marlon la marca, para Kamatain, viene la primera cortina, se brinó en el de protección, uno contra uno, viene con el canguro, metió la mano y marca en la defensa, fue este no haber, y Guillén a correr, Guillén en el codo, se levanta Guillén, y está cargando sobre los hombros Guillén, aquí no esperó, y a jugar con el americano Jones, y el americano que viene, el ofrecimiento largo, no había cerco reboteador, y Cataño se quedó con el balón, pero mire Salazar que vivo, y le volvió a pegar en Cataño, está metido en el partido Salazar, y hay una recuperación de balón, y ese balón se va a mover, miremos la repetición, ahí, la tiene el jugador, no vio, y Salazar se la ganó, pero después Gardea, el número 9, Marlón Cataño, pidió la falta, y le queda Camontaine, y John afuera para Salazar, y queda en 5'28", y está ganando el quinteto de Once Caldas, bueno, el reversible, linda la asistencia, mejor la defensa, y a correr el quinteto de Antioquia. Va a penar 10 puntos por el equipo de la Academia, en este último cuarto, y sigue elaborando el triunfo del quinteto local, con lanzamientos de... ¡Uy! Uno no sabe en el baloncesto, uno no sabe. Aquí alba el gatillo, el paraguas para un triple, jugando fuera de la zona de pintura, 73-64, cuidado, que hay 5 minutos largos por jugar en el baloncesto, son demasiado tiempo. Y quiero decirle, apenas se cumplen con su tercer partido, tanto el venezolano como el paraguayo, son jugadores rendidores, rendidores. Aquí Cabondén, de segunda intención, el primero lo falló, pero tomó el rebote, el hombre de la barba, estilo Arden, el jugador de los Rockers de Houston, viene Guillén, uno contra uno, Salazar, ese dribbling se llama de protección, aquí cambio de dirección, viene la pantalla, que es una pantalla directa, aislaron a Contreras con el triple, cuidado, que vino Contreras, y a luego el gatillo, cuidado, 67-75, descuenta la Academia, sin querer queriendo, como dice el chavo. Sí, señor, además sobre la zona de perímetro, quiero decirle que Guillén y Araujo, son los protagonistas del partido, y nos gusta que lo hagan, porque ante la ausencia de Chávez, ellos tienen que ser los protagonistas, están demostrando por qué son líderes, de sus respectivas elecciones, tras los compromisos, en el premundial FIBA. Lindo el rebote de Londoño, y cometió, me da la impresión, que una falta, que no la marcaron, el jugador Cataño, 77-67, cuando acercaban, ahora están en 10, vino esta ayuda de Londoño, este es Guillén, el estelar, con una sola mano, a la zona del paraguas, y el paraguas va a castigar, y el paraguas, en esta no tuvo fortuna, Jones con el rebote, y a correr, queda en 3-41, es Salazar, tiene 24 segundos, la transición no es tan rápida, recibe la primera pantalla, es de ver si es directa, a Camontain, y eso es un picanrol, a la zona del poste alto, una vez más, jugando fuera de zona de pintura, el 32 que es John, a Camontain, que se levanta, levanta, lindo, sostenido, aquí les metió, un lanzamiento, en toda la llave, para el doble, y cuando se acercaba, a la academia, reaccionó, 11 caldas, este es un jugador, de 20 puntos, para arriba, siempre en cada partido, juega bastante bien, una noticia, Marten, que tiene que ver, con uno de los quintetos, de la liga directiva, de baloncesto, dos posiciones, muy bien, mi querido, Gabriel Esguillene, 67-79, 13-02, ahora 0-1, linda la asistencia, pero no metieron la mano, no metía la mano, Cataño, y tampoco la metió, el jugador de 11 caldas, y la preocupación, de Hernandarillo, Quiraldo, y Jones, para Cavantain, es el base armador, yo cuí que con los 24 segundos, vamos a entrar, en 2-54, por jugar, recibe, la cortina, pero también el ajuste, Jones se ofrece, para lanzar, aquí no voy a hacer, corre botear, cuidado con Londoño, que tiene buenos números, en el partido Gabriel, y faltando 26 segundos, y Marrones del Chocol, está ganando 104-98, Cari Benjit de Cartagena, y Vélez para John, que juega, en el poste alto, para Camontain, el americano, recibe la doble marca, para Juan Camilo Londoño, viene a tierra de gigante, Londoño, para arriba, con el cangurito, tiró para arriba, el rebote, para Guadalimpias, que está en la duela, y Guillén a correr, 2-23 por jugar, en la liga directiva, y de baloncesto, usted la vive, en win, linda asistencia, de Guillén, y se intenció, en la puerta trasera, para descontar, 79-69, 10 la diferencia, partido de 5 posesiones, en Neiva, Bambuqueros, faltando 6 minutos, le está ganando, a las águilas de Tunja, 68-47, y vamos a entrar, en la chiquita, los últimos 2 minutos, Londoño, a jugar para Camontain, con el ofrecimiento, metió el canguro, arriba, buena defensa, pero viene Jones, viene Jones, para hacer el doble, 81-69, volvieron a gustar, los americanos, y creo que este juego, está sentenciado, termina primer juego, con victoria de Búcaros, 89-78, frente a los halcones de Cúcuta, en el coliseo Vicente Díaz Romero, de la ciudad de Bucaramanga, y viene Guillén, y mete un triple larguísimo, este es triple de NBA, ese es Guillén, 81-72, lo que pasa, es que no hay tiempo, Gabriel, el tiempo, está expirando, 81-72, está 9, pero de todas maneras, ha resultado muy interesante, por todo lo que le ocurrió, a la academia, porque iba ganando, al cierre de los primeros, dos cuartos, y por todo lo que le sucedió, con la lesión de Chávez, creo que ha hecho un partido, muy, muy destacado, aquí a lo del gatillo, de tres, Londoño se quedó, y a correr, con Alvarito Contreras, el norte santandereano, Contreras, Ledeca, en la posición de Gómez, para Contreras, el triple de Contreras, lástima, Arauco, con el rebote, con el rebote, debajo del tablero, se ayuda, y deca la bandeja, 74, la reacción es tarde, porque el reloj nos indica, que vamos a jugar el último minuto, juega el partido, Once Caldas del local, y lo gana 81-74, juegan con los 24 segundos, no quieren bajar el reloj, ese dribbling se hace de protección, el pase para Londoño, Londoño al poste, debajo, donde recibe Vélez, uno contra uno, con Arauco, pero están manecando, las cuatro esquinas, están consumiendo, sale, deca Montaigne, incómodo, no había jugado, pero consumieron, que jugador es ese deca Montaigne, muy bueno, jugador rápido, de muy buenas posibilidades, tanto en el rompimiento individual, cuando aquí hay time out, hay detención de tiempo computable, 81-74, el partido, tiene 7 puntos, lo que pasa es que 7 puntos, en el baloncesto, son 3 posesiones, tienen que buscar, en 38 segundos Gabriel, en el perímetro, lanzamiento de 3, no le queda otra alternativa, no hay opción, y bajar el reloj, después de cada sexto, y quien es el triplero acá, saca Guillén, Guillén, Contreras, Meijcar y Guillermo, mire, Alvarito, empieza acá, Diego, que se ha abierto, Alvarito, haga esto, listo, Alvarito, Alvarito, aquí están los dos, vos sacas, si esto, cuando, si no puede recibir, de una sale, Guillermo, o sea, tenés a él para tirar, y tenés a Guillermo para tirar, orden clara, Gabriel, salir, después de recibir, y jugar en las esquinas, para lanzar el triplio, Alvarito pase, ahí está puesta la jugada, sí, ahí mismo, ahí mismo, imágenes de Salazar, eso es lo que tiene que ser, el equipo de Antioquia, lanzamiento de Jones, ahí tiene que castigar, lanzamiento de Araujo, perfecta la producción, eso es lo que necesita el partido, es lo que queda, perfecta, por eso se necesita, que también el quinteto local, vaya sobre el lanzador, que vaya a presionar sobre el lanzador, porque seguramente, ellos van a intentar lanzar, pero el otro no va a dejar, que esto ocurra, como el saque es ofensivo, en esa línea de 28 metros, el que recibe, tiene que salirse a la zona del lanzamiento, y tiene que buscar en los costados, pero la jugada defensiva es, a quien van a aislar, mira Guillermo, terminó Guillermo Moreno, limpiando, a ver la jugada, 81, 74, Araujo para afuera, Araujo, Araujo, se salió, bien el ofrecimiento de Araujo, no funcionó, y yo en este partido, se acabó, aunque John perdió el balón, agua limpia, debajo del tablero, un doble, 76, 81, y ahí me falta, tendrá la oportunidad de uno adicional, y toda la culpa de John, que perdió la pelota ya, lo que pasa es que lo presionaron entre tres, y le quitaron la pelota, ahí está el contacto, jugada de continuidad, el triple se presentó al antiguo, lo que pasa es que el reloj se bajó, pero quedan 26 segundos, cuidado, 81, 76, el baloncesto, es tan incierto, nadie puede dar, por ganado un partido, porque tiene, seis puntos de diferencia, cuidado, aquí son cinco, y pueden ser cuatro, puede haber partido nuevo, lanzó y lo convirtió, y ahora, a bajar el reloj, claro, automáticamente, no había otra cosa que hacer, mi querido Gabriel, y es bajar el reloj, para poner, dar la falta, porque todavía tienen para dar, y mire, baja el reloj, claro que sí, y además es reposición, ahí, tienen que dar, y bajan el reloj, ahora sí creo que se acumularon, ahora creo que sí están completos, y irán a la línea de personal, preguntémosle a David Escobar, si ya están acumulados, en el quinteto de la academia, sacaron, el que está acumulado, es el equipo local, Anisales Once Carlos, y con esta de Leonardo, porque le bajaron el reloj, hasta ahora, perfecto, hasta ahora bajaron el reloj, ¿qué es bajar el reloj? es simplemente, de mucha serenidad, de mucho manejo, donde tienen que aparecer los grandes, para ganar el juego, qué linda asistencia, y acabaron el partido, qué montaña, acabó el partido, qué linda, eso es sacar un balón de la trampa, y esto se sentenció, lo ganó linda la asistencia, desde que jugadores al azar, y dejó libre a Cabo Antein, para el doble, que sentencia el partido, y el partido, lo sentenció a favor, Once Caldas, no hay nada que hacer, lo gana Once Caldas, y Salazar a Cabo Antein, y viene Cabo Antein, y van a aplicar el reglamento de NBA, y 83-77, aquí hubo contacto personal, pero aquí no hay nada que hacer, esto está sentenciado, qué inteligente Salazar, le dejaron el espacio libre, y jugó, a ese espacio libre, Cabo Antein, para seguir sentenciando al americano, hace su ofrecimiento, y lo convierte, 84-77, quedan 12 segundos, el juego terminado, el mejor del partido fue Jones, en cuanto a números, 25 puntos, pero este fue el mejor del juego, como artista, como conductor, y Cabo Antein con el segundo, y convierte, convirtió 2, llegó a 21, en su encuentro apartado personal, 85-77, y quedan 7, Guillén lo deja libre, quedan 6, le deja al paraguayo, y el paraguayo, al belgatillo, el triple, para llegar a 80, 85-80, queda un segundo, va a sonar la chicharra, este vale, este vale, suena la chicharra, y el paraguayo,